No more, no more El DJ que os traemos esta semana es un tipo muy habilidoso Estuvimos con él en una sesión bastante divertida Vamos a verle, él es Hard DJ, dentro vídeo Soy Hard DJ y quiero mandar un saludo para Ritmo Urbano, La 2 Y todo este equipo de gente maravillosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!